Para todos ustedes, sin que la bailen, falta nada más, falta menos. Yo soy de aquí, yo soy de aquí, me parece muy mala, para hacerme sufrir. Me juraste, que me querías, cuando intentaste caír, que contaste de mí. Cuando debes fiar, cuando debes fiar, cuando te hayas, cuando cosasITE caír son grandes videos. Desde que losreros son grandes, comok no solamente sed. Yo soy de aquí, yo soy de aquí, yo soy muy mala, para hacerme sufrir. La mujer se creará de un marido, con sus removedades, ¿Cuánto te hicieras desde la que se hace esta ciudad? No se paga para morrer No se asumir 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 ¡Gracias! Gracias Héctor, un gusto poder estar aquí disfrutando lo mejor de lo mejor.